Willy Wonka, Willy Wonka, el mejor chocolatero Willy Wonka, Willy Wonka, todo el mundo grita así ¡Modesto a ti! El Augusto Club, Augusto Club, el insensato más crotón Augusto Club, tan grande y vil, crotón y sucio Dicen que en esta historia se violeta burrega Que ya no piensa que está mal Masca, 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 masca Y dime a quién la malcrió Y dime a lo que ella pidió Una malcriada, Cetor El pequeño Miguel te ve, sentimos al verlo así Al verlo así